Y ahora en la tarde me incorporo Este servidor Federico Llanes Voy acá con ustedes Y todos los días en sin exceso Pedro, haciéndome la cuña En la romántica 88.7 FM Center Valga la cuña De 12 y 30 a 2.30 de la tarde Con sin exceso Seguimos, ¿cuánto queda Pedro? 3 minutos 30 segundos 3 minutos 30 segundos Falta poco, ¿cuánta emoción? Saludamos a los amigos periodistas Que registran este momento, Jim Durantes Salud Jim Y las cuentas oficiales De este evento Roble Coffee Shop en Instagram Arroba Roble Coffee Shop Tan solo 3 minutos Tan solo 3 minutos Para culminar La actividad Saludo a mi hermano Gemelo de Andesburger Hoy ando con gorra Black Ball Black Ball Black Ball Black Ball Black Ball Gracias.